hola amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más del baby te enseña y hoy les traigo un unboxing de todo lo que me llegó desde japón pero les voy a enseñar las figuras que me acaban de llegar desde japón que es este increíble a casa de sega seguro seguro de van presto banda y también nos acaba de llegar apenas también recibimos a esta increíble canal este tiene tiempo nada más que no lo había comprado también desde sega amigos y por último tenemos el último falta otro agitado también de van presto y esto es una sorpresita que es el final que quiero que vean completamente sellado vamos a empezar con pano como las chicas aquí vemos a las chicas y vamos a ver cómo vemos esta figura me costó súper barato solamente me costó 500 pesos y aquí tengo mi tenía ya no está tenemos un permiso pero no importa bueno amigos viene partida en 2 por acá está su espada y acá está el mando de la espada esta figura es la de canao cuando va persiguiendo a esta mezuko que está chiquita también esa me falta miren está súper bonita y pues acá va a ir su espada que lo supone va al revés me ando equivocando amigos pero ya le vi como ahorita se la va a poner ahí va y pues acá la espada de este lado vean está muy muy padre me costó solamente 500 pesos me costó muy barato la verdad entonces aquí está su base ahí está el increíble canao está padrísima me encantó vamos a ponerle a este lado y enseguida vamos con otro que también es de sega y este es a casa fíjense que a casa es como a todos al inicio me cayó gordo pero después lo amé y dije como es una buena bestia vamos a terminar amándolo también bueno amigos viene aquí creo que solamente tiene una pieza suelta está muy grande esta figura viene creo que una aquí está su brazo puño libre wow vean está padrísimo este también me costó barato me costó 800 pesos no se me hizo como tan exagerado vean esta supone que va como así que está volteando para atrás aquí está su base ahí está muy bien amigos yo creo que así tiene que poner como de espaldas porque la pose va como de espaldas vamos a poner a casa acá está padrísimo me encantó muy 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 bien hecho ahora vamos con mi querido Senjuro este lo amo por bueno es muy bueno el Senjuro pues este viene siendo como la descendencia de nuestro querido Rengoku vienen tres cuerpo cabeza y va así las figuras que van prestes como de esta línea siempre vienen así la cabeza y el cuerpo todo lo demás viene junto ahí vamos tratando de la base lo bueno que si no o sea si no caben no entra o sea si no va de esa manera y aquí está Senjuro amigos ve algo tan lindo estos son más pequeñitos que estos de acá siempre vienen más grandes las de Sega que las de Vampire esto y este de acá tenía mis dudas porque es un poco se puede decir que muy detallado demasiado detallada la figura así que yo pensaba que van presto no iba a ser como una buena figura de Jutaro así que por eso compré la otra que tengo allá arriba que se las suelita se las pongo así que vamos a ver este es igual de tamaño de Senjuro creo que me equivoqué está muy bien hecho el cuerpo una vez que van presto es una chunada amigos compren todas las hojas originales se van presto vean esa calidad en los detalles está padrísimo vamos a ver si en Bonavie vemos que molen correctamente como que no quiere entrar bien pero ya se paró entonces está bien ahí y este va así porque está un poquito del lado de la cabeza no está padrísimo amigos muy padre me gusta este y me gusta el otro los dos este viene como con un color un poco diferente ahorita les pongo el otro para que lo vean y aquí están estos cuatro pero les voy a enseñar este que es el más nuevo que llegó lo más novecito pero dejen la mano de un close up de estos hermosos hermosos muñecos vean amigos que detalle que detalle en el rostro que figura que figura tan más bien hecha en la yutaro canao y a casa mi casa está increíblemente bien hecha pues todos todos están muy bien ahora vamos con la sorpresa final que espero está también igual de hermoso que estas figuras vamos a poner este acá están los cuatro y bueno amigos este es el último este como tal no trae caja es una caja digamos piratona ahí está la figura aquí ya no hay nada más había comprado estas figuras y me encantaron gracias por su compra vamos a ver esta figura quien creen que sea amigos quien creen que sea tal vez poniendo poco a poquito de espalda está muy padre Inosuke vean amigos este es Inosuke este pues no es original como tal pero es una figura muy bien hecha muy padre vamos a ponerla en su base no tengo estas figuras tengo con esa será la cuarta de hecho una de estas es también juntar y aquí está su base su base es más grande aquí siempre la cago porque no la atimo y termino rayándolo ya la metí ya la que está este precioso Inosuke obviamente es una versión pues diferente no se le nos queda la vista y nada más trae una espada de estas perronas se la vamos a poner yo pienso que va aquí en su mano esto va aquí a los costados aquí estoy para que se quede quieto este también creo que la espada va atrás me falta otra me falta otra me falta otra me falta me falta la otra se perdió porque las dos trae bueno vamos a ponerle aquí la otra mira nada más ese increíble Inosuke acá de este lado yo pienso que trae otra espada entonces yo te la busco porque no la ha hecho bueno amigos pues parece que mi querido Inosuke solamente traía una espada y pues se ve como que se estuviera agarrando ahí la capucha entonces parece que así es el increíble Inosuke aquí está ganado a casa sin Yuro y tenemos a Hyutaro y esos son los otros que les dije compré aquí está Hyutaro son de la misma marca de Inosuke Daki y Kokushibo ahí están entonces aquí voy a quitar a Hatsune que está ahí y vamos a poner aquí a Inosuke porque son puras figuras de ese tamaño ok amigos como ven mis queridos amigos pues aquí tenemos a nuestras nuevas figuras espero les haya gustado ya en enero haré nuevamente mi colección más grande de Kimetsu no Yeba para que vean todo lo que ha llegado porque no está actualizado hay bastantes figuras nuevas ustedes lo van a checar a comparación de el video del año pasado han llegado más y más para que estén pendientes en enero de próximo video de mi colección más grande de Kimetsu no Yeba va nos quiero amigos y nos vemos en el siguiente video un beso del baby bye bye